Centro de Empleo en Barranca Bermeja Más y mejores oportunidades de trabajo El sistema de gestión laboral informa a todos los interesados que las siguientes vacantes están vigentes en el nuevo centro de empleo de Barranca Bermeja Profesional de gestión precontractual, auxiliar de cartera, bodeguero, distribuidor, inspector Profesional en caracterización en cualquier rama de la ingeniería Profesional de gestión precontractual en entrenamiento Profesional junior en caracterización, auxiliar contable, ingeniero civil y o arquitecto sin experiencia, ingeniero residente de obra, ingeniero Cuba AQC auxiliar administrativo y contable, especialistas de aseguramiento técnico ingeniero de control, HDSE, capataz de mantenimiento de tanques y vasijas Profesional de gestión de costos, auxiliar de ingeniería, auxiliar administrativo HDSE operativo, ingeniero de programación y control y costos Supervisor de obra, obrero sin experiencia, técnico operativo 3 auxiliar lavandería, auxiliar de servicios generales, asesor comercial, bodeguero documentadores, asesor comercial, analista HDSE, conductor para trabajar en Bogotá, hospedaje y transporte a la ciudad de origen, pagos por la empresa técnico conexionista, técnico en montaje para trabajar en Tibú, 30 ingenieros de petróleos 12 bachilleres con experiencia en recondicionamiento de pozos vendedor de mostrador, coordinador de contrato, auxiliar de enfermería Las siguientes vacantes son para personal residente en Sabana de Torres Operador de tractocamión, ayudante de soldadura, coordinador HDSE, sanblastero pintor, soldador, tuber 1A, aparejador, operador de retroexcavadora, auxiliar de ingeniería, capataz, operador de camión grúa, brazo articulado Los interesados deben estar inscritos en la plataforma www.redeempleo.com.co Registre su hoja de vida desde cualquier sitio de internet en la ciudad y si cumple el perfil, postúlese Centro de Empleo en Barranca Bermeja Más y mejores oportunidades de trabajo